La gerente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado en el municipio, Vladi Vivas Vivas, dijo que es normal los olores fétidos que emana del cárcamo de bombeo número 3 que se encuentra ubicado en la plaza de Punta Langosta, donde llegan miles de turistas de cruceros y se llevan esa mala imagen apenas cuando están bajando de los hoteles flotantes. Solución que no se le ha podido dar desde hace varios años a esta problemática que se manifiesta en los cárcamos que están en el malecón de la isla. En ese sentido me gustaría comentar, ese es el cárcamo número 3 y tanto ese cárcamo como los 11 restantes han estado en operación normal. ¿A qué me refiero con normal? No No hay anomalía alguna. Es hasta cierto punto siendo un cárcamo de aguas residuales, pues eso es una cuestión normal sin que eso signifique por supuesto que sea aceptable. ¿Qué es lo que pasa? El calor, los vientos cambiantes y también los consumos que se han incrementado las últimas dos semanas. Tienen que ver con que haya pues más actividad, por así decir, en los equipos que trabajan a su máxima capacidad. Sin embargo, bueno, pues entendemos que estamos en un lugar turístico, así que tanto para propios como para visitantes, pues no representa la mejor imagen. Se tiene programado ya un recorrido con los directivos de capa, con la coordinación de operación para la próxima semana, a más tardar el martes, precisamente para atender este tema en cárcamo 3. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.